En 30 días se deberían levantar las 41 observaciones presentadas por el área de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Guaura, el mercado centenario más conocido como La Parada. Así lo dio a conocer Alejandro Yachi Mesa, actual presidente de la Junta de Propietarios de este centro de abastos. En verdad es muy cierto. Sobre este centro comercial se ha solicitado un plazo ampliatorio de 60 días a través del expresidente Antonio Fernández Guerrero. Y sin embargo se ha conferido el plazo por parte de la Municipalidad, en este caso por el sector de defensa civil, no el organismo, encargado y han conferido el plazo por 30 días. Ese es el plazo que han otorgado. Y bueno, 30 días es insuficiente para resolver un problema de esta naturaleza. Porque el problema simplemente no se trata de someterse expresamente a lo que son las observaciones. Acá hay un problema de carácter económico, financiero, problema de carácter personal, problema institucional. El cambio de techado, el cual tiene un promedio de 50 años, es uno de los puntos más álgidos y difíciles de levantar. Pero también se tienen problemas como los pasadizos comunes, el uso de las partes centrales por parte de los comerciantes, incluso la colocación de bancas por parte de los vendedores de comida. Tenemos que mejorar en virtud a las observaciones que ha hecho Defensa Civil, sobre todo, todo lo referente al techado. Porque las tejas del Centro Comercial Centenario, lamentablemente, ya tienen un promedio de 50 años, ¿no? Esto fue construido en el gobierno municipal del señor Ernesto Aucejo Pintado. Y sin embargo, como propiedad privada, esto tiene un promedio de 12 años de transferencia. Actualmente en el mercado, son 581 propietarios los que deben deber una rápida solución a este problema que no es de ahora, sino que viene desde la reapertura, en que les dieron un plazo para poder continuar con el levantamiento de observaciones, mientras continuaban trabajando, a diferencia del mercado central, el cual clausuraron por más de seis meses. Porque, aún así, paulatinamente estamos cumpliendo, sinceramente, con todas las observaciones que nos han hecho llegar. Son 41 observaciones. Sin perjuicio de ello, también el ente regulador, como es Defensa Civil o la Municipalidad Provincial de Huacho, también tiene que tomar en consideración que el financiamiento es con recursos propios. A nosotros no nos están financiando ningún tipo de empresa. Entonces, somos nosotros los mismos propietarios que estamos prácticamente buscando un tipo de autogestión. Ese es justamente la alternativa a la salida.